Morena linda, morena de mi amor Yo a ti te quiero con todo el corazón Por tus caricias yo te quiero tanto y tanto Yo a ti te quiero porque eres mi adoración Desde aquel día que yo te conocí Por tu belleza me enamoré de ti Son tus ojitos que parecen luceritos Como quisiera estar siempre junto a ti Te quiero tanto mi linda muchachita Yo te venero y te adoro con fervor Cuando caminas yo te miro tan bonita Yo a ti te entrego todito mi corazón Quisiera un beso de tu linda boquita Vivo pensando cuando vas a estar aquí De tus ojitos quiero una miradita Que te hagan ver lo que yo siento por ti Música 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 Gracias por ver el video.